Morel, abre por la derecha ahora para Rojas Zafa de la barca, pica muy fuerte, interrumpe Luzardi Se queda con el balón, sale Conjunto Ñuense, va Luzardi con la pelota Iván González ahora, va Iván, intenta escapar Iván González con el balón, pico sobre la punta, el paso al costado Con peligro, va al centro, pelota arriba, segundo palo, cabezazo, defensa Cerrando Bartobéus Bogarín se queda con el balón Un fuerte abrazo a todos, quitando Valenzuela, pelota arriba, sobre la punta Golpe de cabeza en defensa de Morel, cerrando Luzardi, juega sobre el costado Insiste el conjunto Ñuense Galeano toca, descarga sobre la punta, llegó Martínez, va al centro, rebota en Reyes Ahí pelota, corresponde al cuadro Ñuense El gol en esta competencia, su gol número 8 con la camiseta de Rubio Ñu Y su gol 42 en el fútbol paraguayo La pelota arriba, tiene Iván, juega para Luzardi, carga sobre la punta Linda pelota metida para Recalde, con Pelino, atento Aguilar Va a sacar el arquero Para Bartobéus La marca es de Martínez, se lleva a Bartobéus, tocó por bajo para Reyes, con Pelino, va Reyes Marca firme de fondo, cerraba Velázquez Correa para buscar, bajando con golpe de cabeza para Luzardi Ataca al cuadro Ñuense, linda pelota metida sobre la punta Corre Martínez Se mete ahora Galeano Toca atrás para Lucho Cáceres Cáceres para Luzardi Atrás el envío para Velázquez, otra vez para Cáceres, fue al piso La marca de Rovic, ahora le insiste Reyes busca, marcó Lucho Cáceres Pelea con Reyes, infracción, vita a juez del encuentro Quirolín legendario Serasaque de costado, corresponde al cuadro Ñuense Disfruta de la señal de Tigo Sports En HD por solo 5.000 guaraníes adicionales a tu plan mensual Suscribite llamando al asterisco 611 o al 0216189900 Porque en Tigo el centro sos vos Centro bajo atropella a Galeano Marca cerrando oportunamente el fondo roja Y la pelota al córner Está trabajando bien el equipo de Rubio Ñuense Por jugar, golpe de cabeza de Novik Bajándola por el costado, queriendo acabar Iván González Ataca sobre la punta Iván con la pelota, sigue Iván González Colocando la pausa, gira y juega Descargó para Luzardi, carga al cuadro Ñuense Sigue Luzardi, levanta la vista Coloca la pausa, descargó sobre la punta De vuelta para Iván González González Toca atrás Pelota arriba, queriendo Luzardi De vuelta para González Por el medio llega Velázquez Toca sobre la punta, equivocadamente Insiste de vuelta Rubio Ñu Lucho Cáceres Velázquez Gómez Ya levantó sobre la punta para Correa Que está habilitado Bajó bien Correa Picó Galeano Correa con la pelota La barca de Cabral Jugó para Luzardi Remoto el esférico Llegó Velázquez Otra vez Luzardi Velázquez Pide Galeano Lucho por el medio Recalde se equivoca Le quedó a Bogarín Sale conjunto legendario Picando palado por el medio Sigue Bogarín Correa pausa Descargó por la punta Varanovic Centro de Novic Parauquería Golpe de cabeza Sierra Martínez Atento domina Valenzuela Viendo lo dado Rubio Ñuense Del fondo No genera situaciones De peligro El cuadro de Guaraní Decíamos Un muy buen panorama Para pegarle No tenía completamente Marca encima Luis Cáceres El centro vino Ahora para Novic Ataca a Guaraní Sigue Novic Con la pelota Enganchó Capó Se metió Que se levanta Y fue el árbitro La marca de Velázquez Para buscar de vuelta Sobre la punta Insiste Correa Impone el físico Gana Va Correa Otro enganche de Correa Profundizando bien Tocó para Galeano Con peligro Se metió Sobre la punta Va Galeano Con la pelota De mano a mano Galeano con el balón Gana fondo de cancha Va al centro Se desvía Marcó Morel La pelota al córner Y en lo global Todos en Rubio Ñu Están realizando Muy buen trabajo Tocó para Tomás Bartomeu Novic Interrumpe Velázquez Cáceres Luzardi gira y juega Cierra por el medio Urán Recoge la pelota Para el conjunto de Guaraní Urán Bogarín Sigue Bogarín Junto de Guaraní Atrás para Cabral Abre por derecha Bala Rojas Va saliendo Guaraní Devolución al medio Para Morel Sigue Jorge Morel Centro frontal Cabezazo de Recalde Cubre Galeano Le va a quedar a Luzardi La pelota Entrega por el costado Para Iván González Sale el cuadro Lluense Iván Profundiza Corre Galeano Marca Rojas Interrumpe Cierra por el fondo Saque de costado Y encima cuando puede Saque manual Galeano para buscar Llegó Peinar La marca de fondo Es ahora De Morel Golpe de cabeza Martínez Cubre y saca Pelota larga Correa para aguantar Lejó para Luzardi Abre sobre la punta Línea pelota metida Para Galeano Ataca Rubiño Galeano con el balón Querido escapar Va Galeano De Marmaro con Cabral Insiste Galeano Cubrió Cabral La pelota afuera Respone Guaraní Y va a ser importante Que Rubiño Coca-Cola y el tiempo de juego 30 minutos Tenemos del primer tiempo Que mala salida de Cabral Dejó para Correa Para Luzardi Y ahora Lucho Cáceres espera Va a Luzardi Le pega de zurda Riva desvía Y afuera Cabral y un error Que casi le cuesta el segundo Porque la pelota Termina Va sacando Valenzuela Pelota arriba Golpe de cabeza De Correa Quería Iván El toque corto Viene de Rojas Recupera de vuelta Rubiño La pelota de Iván De Tacos Jugó para Rescalde Cubre de Rojas Con todo Llegaba Rescalde La salida Corresponde al conjunto De Guaraní Balón que termina Desviar de afuera Respone el conjunto Ñuense en el fondo Va saliendo Guaraní Sigue Novik Barra y Novik Por bajo Tocó para Bogarin Golpe de cabeza En el fondo de Rescalde Le queda Luzardi Ahora Lucho Cáceres Infracción Falta Tiro libre Corresponde a Rubiño Alzando la mano Rápidamente Termina reconociendo Morel La infracción Sobre Lucho Cáceres Sí, el primer amor Estado de Guaraní Trámite cortado Del encuentro Es que todo Todo lo hace lentamente La impaciencia De la gente Que ya se nota Aquí en dos bocas Corre para jugar Dejando al medio Ahora Mal toque de Martínez Pelota larga Cáceres corre Con Pelino Busca ganar Cáceres Intenta meterse Pero termina cometiendo faltas Era salida legendaria Ganando en una jugada En un anticipo Bueno, una primera pelota Bien puesta también Porque hasta aquí No le llegaron Pelotas como estas A Guillermo Beltrán Cruzó bien Reyes El anticipo El movimiento Fue excelente De Beltrán Para generar peligro Largo el envío Que ría Galeano Termina fuera Hacer asa Que de costado Corresponde al equipo Legendario Está para volver En fin, un fuerte abrazo Para el querido Julio Sasa Centro Pelota arriba Se cierra Mucho El travesaño Balón que rebota Con peligro Marca cerrando De fondo la defensa Urani el centro Bueno, Urani Una situación particular Que ya pasó En el primer tiempo Aquel centro Que se fue Cerrando Aquí una pelota Bastante complicada Y casi se le metió Valenzuela Rodrigo quería Marca Sacando con todo De fondo Franco Paul Riveros Colabora Pelota larga Arriba Busca de Correa Bajando de la contrapecho Dejó para Luzardi Acomodo de cabeza No me quiere Termina fuera Rebotón Iván será Saque de costado Legendario Aquí la repetición De la jugada La intención De meter un centro Para Rodrigo López O todo caso Para Beltrán Pero Se le complicó Se fue cerrando Directamente a la portería Y se salvó De milagro Rubioñú Iván González Pelota para Lucho Cáceres Abre sobre la punta Con peligro Corre para buscarle Costado a Franco Le pegó Franco Desviado arriba Y afuera Saque de arco Corresponde a Guarani Franco probó Tal vez terminó apurándose Porque venía pasando En un costado Y siendo una opción Otra vez Palau Prefiere largo cambio En forma equivocada La pelota Cerrando Aparece Iván González Sacó Iván Ahora Lucho Cáceres Marcó Bartomeu Pelota arriba Corre para buscarla Franco Imponiendo el físico Franco gira Juega Pierde ante la presión De Marcelo Palau Toque por el fondo Infracción Termina cometiendo Franco Cerra el conjunto Yúdense La pelota arriba Iván para buscarla Iván González Balón por el costado Viene cerrando la defensa Salida Corresponde a Guarani Rojas Sigue Rojas Querida Iván Metiéndose sobre fondo De cancha Queriendo ganar Iván con la pelota Busca meterse Pierde balón Recuperando Martínez Toque bajo Le queda ahora a Gómez Abrió para Lucho Cáceres Cáceres intenta Gómez pelea Cierra Novik Cerrando Marcelo Palau Va sacando Son los amonestados En Guarani Morel Está sacando el arquero Largo el envío Corre para buscarla Correa Intenta bajar Dejó por el medio Para Luzardi Otra vez Correa Golpe de cabeza Atrás juega Para Iván González Está ganando Rubiño 1 a 0 Perota larga Perota larga Sobre la punta Bajándola al medio Está entregando Franco Descargó para Martínez Arriba el envío Franco corre Lucho Cáceres ahora Cáceres gira y juega Descargó para Martínez Pidió Luzardi El envío vino para él Primera Luzardi Marca firma de fondo Cerrando la defensa Cabral pelea Pierde la pelota Con peligro Robó Cáceres Carga Rubiño Manejando el esférico Urán Va saliendo el conjunto legendario El toque corto Le queda Iván González Ferreira Luzardi de vuelta Para Iván la pelota Bajándola por el costado Sigue Iván Coro con la pausa Maneja la pelota El cuadro ayuense Insiste Iván Pero pierde Presiona y gana Urán Se mete suerte a punto Urán busca Marco Recalde Pide otra situación Saca un volante De contención Porque Rubiño No está atacando demasiado Está en función Totalmente defensiva Prescinde de un volante De marca El técnico Garnero Y a la cancha Un ofensivo Como discoteca Núñez Pasa arriba Corriendo de vuelta Para buscarla Cáceres Intenta escapar Balón que rebota Termina por línea De fondo Saca de meta Y son riesgos Que debe tomar El tema A Guarani Igual con el empate Va a sacar una diferencia Muy buena Cero por teñón En la punta del campeonato Núñez Sigue Núñez Marca firme En el fondo Reclamaron falda Recalde sale y juega Tocando para Hugo Luzardi Luzardi con Recalde Recalde de zurda Mete el paso arriba Correa para buscar Con él viene el salto Para buscarla Cáceres Balón que rebota Sobre la punta Le queda el rebota Franco Insiste Rubiñú Sigue Franco Queriendo escapar Pica muy fuerte Interrumpe Rojas Toque bajo Sale ahora Rodrigo López Movilizándose Dos bocas Freddy Si comienza a empujar El hincha de Guaraní Esperando el empate Porque transcurren los minutos Pero perdió No Viguin sale Tres contra dos Tocó Cáceres Pase muy fuerte Correa no puede Alcanza ahora Sobre la punta Esperando Luzardi Toca atrás Manejando Luzardi Y balón Sale para el conjunto Yuense Sigue Luzardi El enganche Escapó Luzardi Sigue Luzardi Otro enganche de Luzardi Esperando el centro Perota arriba Aguilar acompaña Pica y domina Desde lo físico Me parece que también Está sintiendo Correa para buscar Sobre la punta Franco Queriendo escapar Cerro Porteño Y Rubiñú En la Arboleda Si Rubiñú y Cerro En la Arboleda El toca atrás Manejando de vuelta Ahora Lucho Cáceres Profundizó Cáceres Tocó Brastigarriña Con peligro El toque bajo Correa quiere de puntín Intenta ganar infracción Falta sobre Correa Tiro libre Yuense El gladiador Correa Solo arriba Y siempre se arregla Para fabricar Infracciones Rápidamente poniendo El cuero